¿Cómo avanzó la tecnología y hoy qué herramientas tienen las mamás y los papás para hacer estos controles que pueden ser muy importantes para después recurrir al médico? Perfecto, Nati nos trae una novedad fabulosa. Se suma uno más que es increíble, atención Sole, porque acá sí tarjeteas a lo loco. Prestá atención porque es termómetro y estetoscopio los dos en uno. Es una nueva adquisición que van a tener los papis seguramente en sus casas. Esto ya prácticamente se está haciendo a la preventa. Pero les quiero explicar un poquitito cómo funciona esto porque uno quiere, según el video, uno está feliz con los chicos, quiere lo mejor. El problema es cuando se enferman, cuando quieren ir al médico y quizás el médico no está disponible o vas y haces fila, hay un solo médico o están todos de vacaciones, digamos, todos los días vemos noticias. Pero como esta mujer que más o menos se cuenta la historia, que googleó también a ver de qué se trataba, hasta que apareció esto, que es increíble. Es termómetro y estetoscopio, donde no toca al paciente, como podemos ver, y todo funciona a través de un mecanismo que está, una aplicación instalada en Android o en iOS. ¿Qué es lo que hace? Graba, graba, ya sea todo lo que tenga que ver con el termómetro o incluso los sonidos que capta el estetoscopio. Se codifican, se guardan en el iPhone, en este caso, o en un celular Android, uno puede guardar y puede compartir ese archivo con el médico y el médico puede escuchar la información que recogió el estetoscopio para poder brindar la atención correspondiente. Para quienes viven en otros países y están registrados en la página Médicos Bajo Demanda, automáticamente, de acuerdo a la afección que registra la aplicación, te deriva directamente con un profesional para que puedas hacer la consulta en línea, le puedas enviar el audio y puedas recibir una respuesta, por lo menos para paliar los primeros síntomas. Esto en este momento y por unos pocos días más, cuesta 109 dólares. A partir de marzo ya va a costar 149. Es una preventa, podés preordenar y te va a llegar a partir de julio, pero es una novedad increíble realmente y bueno, y vemos también cómo va avanzando la tecnología acorde a las necesidades del hogar. No tanto para jugar, no tanto, ¿no? Sino que más que nada una cuestión necesaria en la que definitivamente todos estamos preocupados. ¿Cómo se llama? Cleaning Cloud. Así nomás. Dos elementos en uno solo que son completamente saludables para el niño, que no le teme, no lo tocan, no pasa nada y queda toda la información registrada. Pero ¿y si tu doctor es Chapatín que no usa tecnología? No, no usa el smartphone. Sí, no usa. Y bueno, ahí vamos a tener un problema. Es el mismo problema que tiene la gente cuando googlea. Es como ir al doctor Chapatín que te puede salir con cualquier cosa. No hay que googlear. Cuando el niño está enfermo hay que consultar al médico. Solo Oscar Acosta te puede preguntar y si tu doctor es Chapatín. No, no sé si hay todavía doctor es Chapatín. Pero vi adultos mayores también ahí utilizando el aparatito. Claro, no solo para niños. Y además es para todos, porque cuando uno instala la aplicación que viene con este aparatito, con el dispositivo, te va guiando paso a paso cómo funciona. Es decir, no tenés que ser un experto o una experta para usarlo correctamente. Sencillamente, una vez que lo adquirís, instalás la aplicación, solito vos vas haciendo caso a los pasos que tenés que dar. Y guardar la información. Así nomás. Pero 109 dólares ya nos hizo bastante. Sí, claro, una por el fin de semana. Hoy estamos, gracias. Nos vemos el próximo semana. Feliz fin de semana.